¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Soy El Negro, este es El Negro Vlog y aquí me tengo un compañerito nuevo que está acompañándonos en esta ocasión de nuevo en un video más con ustedes y tenía mucho que no subiera un video pero han pasado varias cositas desde el último video, ya les había dicho que se cuidaran, se pusieran tapabocas, se pusieran gel, alcohol, whatever, lo que sea y pues ya estamos un poquito más abiertos a todo esto, no a 100% síganse cuidando, síganse ocupando su tapabocas, síganse ocupando su sanitizante, su gel porque aún así todavía no estamos todos en semáforo verde porque pues sabemos personas o hay personas de estudio que hemos salido, hemos sido un poco responsables y pues nos ha valido un poquito más el resto del COVID, no digo que siempre lo haga pero a veces me olviden el tapabocas, a veces me olviden lavarme bien las manos o echarme gel pero sigan teniendo sus precauciones, si van a ir a algún centro comercial no hagan tanta fila, no hagan tanta fila para ir a comprar una pizza porque también pues no tenemos esa sana distancia en algunas cosas, en bancos, en muchos lugares, chavos cuídense, sigan cuidándose en otra cosa pues saben que también la violencia en México ha ido creciendo, ha ido incrementando porque pues la gente ya está harta de que los policías, la seguridad pública no hagan nada ya han tomado la justicia en propias manos, le han metido unas buenas putizas a cuanto a Raquel han agarrado, yo no digo que esté mal, yo no digo que esté bien, es a su criterio hay derechos humanos, tal vez alguien sea sancionado, tal vez no sean sancionados, quién sabe, pero pues esto tal vez sea bueno para que la delincuencia baje tal vez no porque en esta época hay crisis, sabemos que no hay trabajo, no hay mucho flujo de dinero, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchos locales cerraron, apenas están abriendo pero después de seis meses pues todos nos falta un poco de dinerito, no estamos al 100% con nuestra estabilidad económica, hay mucha gente que sí, mucha gente que no pero pues fueron las consecuencias de haber estado seis meses con esta mamada de la pandemia, todo por no cuidarnos, por andar saliendo, por andar haciendo nuestras fiestas y pues lamentablemente tal vez suba más, suba más la delincuencia, yo nada más les digo pues no se dejen y a los que vayan a hacerlo pues atenganse a las consecuencias porque el pueblo está con todo también estuvo la noticia del senador, senador misógino, pues sí, entre broma y broma pues sí se puede hacer, cada quien está libre de enseñar lo que quiera de su cuerpo créanme que si yo tuviera un cuerpo muy agraciado, también estaría ahí mandando fotos, subiendo mis fotos en mis redes sociales, enseñando los cuadritos, enseñando el pecho, las piernas y todo pero pues todavía no tengo ese cuerpo, yo si fuera mujer y tuviera ese cuerpo, sus atributos, créanme que lo haría pero me tocó ser hombre y ni modo de sabor, me tocó chinarle, no puedo andar enseñando piernas, andar metiendo mis nudes yo lo haría, yo lo haría, ¿qué harían ustedes si fuera mujer? déjalo aquí en los comentarios, fíjense suscribiendo también cada vez somos más, ayúdenme a que esto siga creciendo, queremos llegar a los 10 mil suscriptores suscríbanse, dejen sus comentarios, denle like, compartan el video, voy a seguir subiendo videos tal vez no con, como les digo, cada semana, me ha costado mucho trabajo porque tengo cosas que hacer tengo muchos pendientes, tengo muchas cosas botadas y planes que también tengo que hacer y no he podido hacer por X o Y razón, pero síganse suscribiendo, créanme que trataré de cada semana si no les hice un video, estar con ustedes en contacto, en comunicación, diciéndoles harta de tonterías aquí frente a ustedes, denle like chavos, en otra cosa también ya hay vacuna, hay una nueva vacuna contra el COVID, esta vacuna es del laboratorio AstraZeneca y todavía no hay costo, están haciendo pruebas lo que sí es que, pues parece ser que Argentina la va a producir, México la va a envasar y se van a hacer millones para Latinoamérica, digo aún no sé el costo, pero puede ser que sea muy accesible porque pues van a hacer miles de millones de vacunas y hagan la cuenta que al menos la den en 70, 100 pesos pues ya es una lanísima la que se van a embolsar estos accionistas, estos laboratorios me parece que es AstraZeneca junto con Fundación Slim porque pues Slim lo puede todo, saben que también nuestro Santa Claus Libanés pues lo puede todo, teniendo ese poder adquisitivo puede hacer lo que él quiera lástima que lo que pasó también allá en Beirut, la explosión por andar guardando tanta mamada no recuerdo qué, ni trato de no sé qué, ni trato de decirlo porque está muy complicado no recuerdo bien pero explotó, esa también es noticia creo que de la semana pasada se las quería comentar chavos, fue una explosión, estuvo muy cabrona desisto todo, desaparecieron bomberos, desaparecieron gente, hasta el momento no se tiene la cuantificación de cuántos desaparecidos o muertos son si no es que son desaparecidos los mismos que son los muertos pero pues fue una negligencia por parte del gobierno les dijeron que no la guardaran ahí, la guardaron al ladito de una caja de residuos que explotó, no fue así pero pues son especulaciones, estuvo muy cabrona la explosión si quieren véanlo, son imágenes muy fuertes, no se las puedo subir porque si no me van a desmonetizar este video de por sí, no monetizo mucho y ahora me van a desmonetizar más con esto en otra cosa se escapó la muñeca de Anabel, chavo, se escapó, desapareció del museo y estamos esperando a que regrese y a ver con qué mamada nos salen, se muestra con otra película porque esto parece más una estrategia publicitaria que un robo o una desaparición así que veremos muy pronto si es verdad lo de la película, lo de la muñeca puede ver lo que sea, pues sigan investigando ese pedo si a ustedes les gusta lo de la paranormal y eso, que las muñecas, que la choc y que no sé qué pues háganlo, véanlo, inscríbanse en el like, ya les dije que otra cosa pasó ayer, me metieron una patricia al Barcelona el Bayern Múnich lo fundió, lo sacó de la Champions, ya no está el Real Madrid, ya no está la Juve, ya no está el Barcelona solamente nos queda el Bayern, el Paris Saint-Germain y no recuerdo que otros dos equipos que están por la competencia de la Copa pero pues me parece que está entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, chavo ustedes dejen sus comentarios a ver quién, quién les gusta, quién les gustaría que fueran el campeón de la Champions League también hubo problemas en la Liga Mexicana, descubrieron por qué Cruz Azul no ha ganado en estos últimos 20 años y es porque hubo amaño de partidos también les daban más dinero por perder que por ganar y dijeron, pues mejor pierdo y que me den 20 millones de dólares a ganar y que me den 2 millones de dólares pues muchos lo haríamos, piénsenlo ustedes aparte de eso, pues también tienen otras frutuchuelas ahí por allá unas artimañas con la mafia, con todo, el vio de fondos y cuentas fantasmas, cuentas fantasmas pero pues esa es la historia de Cruz Azul así ha sido en estos últimos 20 años ya saben por qué no ganaban el dinero, se los quedó papá ahí lo tienen, los jugadores, nadie, bueno, también los jugadores sí pues tenían que estar al tanto de que se dejaran ganar se dejaran ganar, sí, así es se dejaran perder, se dejaran ganar es lo mismo, ganar, perder, ganar, perder, ganar, perder me entienden, me entienden, sí, me entienden y que otra cosa chavos, que más ha pasado pues, sean felices chavos sigan suscribiéndose nos vemos en el próximo video espero verlos muy pronto ya les dije que me suscribieran, ¿verdad? 20 mil veces nos vemos, hasta la próxima bye bye